Un fisquite de matemáticas, cuarta temporada. A veces, cuando miramos a nuestro alrededor, no nos damos cuenta de los pequeños detalles que se esconden. Y son estos pequeños detalles los que realmente importan de las cosas. Hoy les venimos a constar una historia de cómo un pequeño detalle se convirtió en un misterio por casi 40 años. El misterio del acorde imposible. Seguramente todos los que estamos aquí sabemos de sobra que las matemáticas se pueden conectar con todas las facetas de la vida que se nos puedan ocurrir. Y las más artísticas, evidentemente, no son una excepción. Las relaciones con la pintura o la escultura son tal vez las más claras y han sido nombradas en otros momentos por otros fisquiteros. Pero, ¿y qué ocurre con la música? Pues, evidentemente, tampoco es una excepción. El primer ejemplo lo encontramos en Pitágoras, el matemático del famoso teorema. Él tenía la teoría de que todo, absolutamente todo, está relacionado con las matemáticas, incluyendo, cómo no, a la música. Él, que aparte también era muy listo, se dio cuenta de que si tensamos una cuerda y la tocamos, pues sonará una nota. Bueno, hasta aquí nada nuevo. Evidentemente, nada nuevo. Pero, ¿qué ocurre si cogemos esa cuerda y variamos su longitud? Bueno, si el tamaño de la cuerda es menor, la nota será más aguda. Y si es mayor, la nota será más grave. Pero, ¿y si tomamos dos cuerdas de diferentes longitudes y las hacemos sonar juntas? Los que conocen un poquito de música sabrán que hay solo dos posibilidades. Que exista una disonancia o que la nota sea diatónica. Que suene bien o que suene mal. No nos vamos a poner con tecnicismo, que aquí todos somos matemáticos y no somos músicos. Lo interesante de esto es que las proporciones de las cuerdas que suenan bien están relacionadas por una fracción de números enteros, que son estas que vemos aquí. Si cogemos dos partidos por uno, por ejemplo, que es la más favorable, pues tendríamos la cuerda al aire y después cogeríamos esta nota de aquí, que sería la mitad, que se llama octava. Y la guitarra está afinada de forma que nosotros... Bueno, bueno, Irán, no te enrolles, aquí todos somos matemáticos, no músicos. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Tomamos una cuerda de un metro y hacemos sonar en ella un do. Y luego cogemos esa misma cuerda a la mitad, solo medio metro. Obtenemos ese mismo do, pero más agudo. Cuando dos o más notas suenan juntas, conocemos a esto como acordes. Los acordes son algo que rompe el oído de muchos, ya que en sus versiones más complejas resulta muy complicado determinar qué notas están sonando por separado en ese conjunto. Yo ahí no determinaría nada. En ocasiones lo difícil se puede volver casi imposible. Bueno, cambiando el tema drásticamente, todos recordamos al tierno Balú y su... Búscalo más, pintalo más, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Disculpen los gallos, ¿vale? Soy matemática, no música. Pero a pocos nos dimos cuenta que los aclamados Beatles hicieron su aparición en la película. Y es que como ya dije al principio, a veces obviamos los pequeños detalles que cambian el sentido de las cosas. Oh, qué bueno. Hace casi 40 años, los Beatles lanzaron una película y una canción, con el mismo nombre que este fisquito, A Hard Day is Night. La canción servía de intro para la película. Y con la intención de crear una intro llamativa, decidieron colocar un acorde al principio de la canción. A priori parecía sencillo, sin embargo se tardaron casi 40 años en descifrar por completo este acorde. El acorde fue un verdadero quebradero de cabeza para músicos, críticos y, cómo no, matemáticos. Jason Brown, un matemático de Canadá, comenzó escuchando a los Beatles en sus lecciones de piano. Y durante muchos, muchos años trató de tocar ese primer acorde de diferentes maneras, pero no había forma de dar con el exacto. Y es que resulta extravagante que en una época donde se utilizaban técnicas tan sencillas de grabación, se hubiera creado tanto enigma alrededor de un solo acorde. En 2004, inspirado por el 40 aniversario de la película, Jason Brown trató de comprobar si podía aplicarle un cálculo matemático a la canción para descubrir el enigma de los Beatles. ¿Serían capaces en matemáticas de resolver este misterio? El método matemático que utilizó es una herramienta bastante potente, que se conoce como la transformada de Fourier, que es esta cosa tan bonita que vemos aquí. Y antes de que nadie salga corriendo... El de la esquina que te vi moverte, tranquilo todavía. Lo voy a explicar un poco a grosso modo. Imaginemos que hablamos por un micrófono. Sí, hola, sí, ¿probamos? Si lo grabamos y lo ponemos en un ordenador, la señal que veríamos sería esto. Tenemos dos ejes. Uno de los ejes representa el tiempo. Y el otro, la presión del aire, que es como representamos, como medimos el sonido. Pues lo que hace la transformada básicamente es convertir eso que tenemos ahí en eso otro. Podemos comprobar cómo el eje de abscisas ha sido sustituido el tiempo por la frecuencia de onda. Y así podemos estudiar el sonido en la forma general que presentan los sonogramas. Es importante saber que la transformada es tanto de ida como de vuelta, algo así como un sí, solo sí. Y este fue el método que aplicó Jason Brown a la canción para estudiar las frecuencias de onda de esta. La única pregunta que nos queda ahora es, ¿qué fue aquello tan mágico que vio Jason Brown en el diagrama? ¿Qué fue a Irán? Dínoslo, nos tienes a todos en vilo. Pues Saray, fue una frecuencia que no se podía asociar a ninguno de los cuatro instrumentos que tocaban los Beatles durante toda la canción. ¿Qué estaba ocurriendo entonces? Esta frecuencia no coincidía con ninguno de los cuatro instrumentos de los Beatles. ¿Qué estaba ocurriendo? Lo que sí está claro es que para esto tendríamos que llamar a Iker Jiménez para desvelar este misterio. Venidos a cuarto milenio, hoy el misterio del acorde imposible. No, los científicos sabemos buscar respuestas razonables. Lo que sí está claro, evidentemente, es que esta frecuencia de onda que no coincidía con esos cuatro instrumentos era la razón por la que en 40 años nadie hubiera sido capaz de desgranar por completo ese acorde. Ahora yo quiero haceros una pregunta. ¿Cómo podemos obtener un pentágono de un cuadrilátero? Los de topología no vale responder. Pues metiendo un quinto lado. ¿Y cómo podemos hacer un acorde imposible? Los de topología tampoco pueden responder aquí. Pues metiendo un quinto Beatle. Era George Martin, el conocido como quinto Beatle, quien únicamente al inicio de la canción y durante ese acorde tocaba un piano que añadía una nota más al ya de por sí complicado acorde. Y como siempre, las matemáticas pudieron dar respuesta a lo que parecía casi imposible y descubrieron ese pequeño detalle que cambiaba el sentido de las cosas. Muchas gracias. Gracias.